Maldigo echó a la mar brava Estúpido capitán, causante de aquel naufragio Maldigo a los capitanes que se embriagan en puente de mando Candelas, hazme el favor, descuélgame ese cuadro No quiero marinerías, pues vaya un regalo de cumpleaños No quiero marinerías, pues vaya un regalo de cumpleaños Ya es hora de que te diga que soy hija de marinero Tú no eres de oficial, que un día luchó en Marruecos También yo tenía un hermano, pues sucumbió bajo el fuego Por culpa de un militar, jamás, jamás volvió de Marruecos No lo sabía candelas Cuelga otra vez de ese cuadro Al lado del de mi padre Y gracias por tu regalo Y si el destino ha querido Que perdamos dos hermanos Nos querremos más y más En recuerdo de esos bravos Pido perdón a la mar No tengo en cuenta los barcos Te perdono capitán Por la muerte de mi hermano Pido perdón a la mar No tengo en cuenta los barcos Te perdono capitán Por la muerte de mi hermano Cuando el favor cancelas Cuelga otra vez de ese cuadro No tengo en cuenta los barcos No tengo en cuenta los barcos No tengo en cuenta los barcos Pido perdón a la mar No tengo en cuenta los barcos Gracias.